Los datos surgieron de un pedido de informes realizado por la senadora Frente Amplista Silvia Anane en abril del 2021, cuya respuesta llegó en los últimos días. Todavía lo estamos analizando porque trae bastante información. Nosotros habíamos hecho un montón de preguntas porque era un tema muy delicado que tenía que ver con el hackeo que sufrió la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, una de las bases de datos de identificación civil, no sabíamos cuál porque no se había informado. Hicimos un montón de preguntas, cómo se había atendido el incidente de seguridad, con qué categoría, con qué severidad había sido clasificado, si se había informado a lo que se llama CERT-UI, que es la parte de AGESIC, que se encarga de la seguridad informática. AGESIC es la agencia de gobierno para la sociedad de información, o sea, quien se encarga de la implementación de gobierno electrónico en el país. ¿Quiénes estaban responsables? ¿Cómo se habían, cuáles eran las acciones de mitigación para que esto no volviera a ocurrir, que se habían implementado? En fin, una serie de preguntas, algunas de orden bastante técnico, para poder entender cuál había sido la gravedad del problema. El ataque ocurrió durante el 2020. Con respecto a la información que fue hackeada, el Ministerio del Interior respondió que se trató de datos de pasaportes. Los atacantes informáticos accedieron a nombre, dirección, foto y firma de 84.001 pasaportes. La legisladora manifestó estar muy preocupada por esta situación. El Ministerio del Interior, en tanto, aseguró que el informe de CERT-UI indica que no se pudo determinar si se extrajo o no la información. Es decir, que una situación es que los presuntos hackers hayan accedido a los datos de los pasaportes, y otra es que los hayan podido extraer. No se pudo determinar tampoco si esa situación irregular fue externa o no a la Dirección de Identificación Civil.